Bueno, estamos ya al final, a la derecha, ves al fondo está el Filarmoní que está a la izquierda y bueno, este es un lugar muy interesante que yo la verdad nunca me di cuenta pasó creo que el tercer viaje y me di cuenta lo que era, fíjate está junto al Harrock, de acá ves la iglesia San Miguel y mira, sabes cuál es lo interesante de esto que es una entrada para ir debajo del agua, imagínate y terminas en el pueblo de allá al frente es una obra arquitectónica increíble, cuando me lo dijeron no lo podía creer que debajo de esto hay ascensores, escaleras, lugar para que puedan ir las personas los autos, las bicicletas y todo para cruzar simplemente este lugar lo puedes hacer a pie, lo puedes hacer en bicicleta, lo puedes hacer en auto es increíble entonces te lo muestro para que cuando vengas te demorarás pues cuánto, media hora depende cómo camines máximo 45 minutos fíjense ¿saben? EsB